¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. El Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que las Águilas del América se enfrentan al Mazatlán. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al equipo de Mazatlán. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol. Y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las Águilas del América se enfrentan al Mazatlán. Así es señores, las Águilas del América buscarán aprovechar su condición de local, ya que el día de hoy, miércoles, reciben en cancha del Estadio Azteca, en punto de las 9pm hora de México, al equipo de Mazatlán. Señores, por un lado tenemos al equipo local, las Águilas, los dirigidos por Yardine, como recordaremos, el equipo del América. La jornada pasada viene de visitar al equipo de Pachuca, donde lamentablemente terminaron por perder, terminaron por caer dos goles a uno. Así es señores, en la América el día de hoy, buscará sorprender al Mazatlán, y buscará sorprender los tres puntos, para seguir escalando posiciones en la tabla general, y sobre todo, recuperar el liderato. El equipo de Mazatlán, por su parte, viene de empatar 2-2, viene de sacar un puntito la jornada pasada, ya que recibieron la visita del equipo del Chivas, y bueno, el día de hoy buscarán sorprender también al equipo del América, pero personalmente pienso que las Águilas sacarán el triunfo el día de hoy. En la tabla general encontramos a las Águilas, en la quinta posición con 14 puntos, mientras que el equipo de Mazatlán, se encuentra en la posición número 13, con apenas 4 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y el Mazatlán, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, amigos, como sabemos, los partidos del América generalmente son transmitidos por el Canal 5, son transmitidos por televisión abierta, pero lamentablemente, como este partido es entre semana, acabo de checar la programación del Canal 5, y lamentablemente este partido no está programado, ya que este partido será transmitido por la aplicación, por la señal de VIX. Si tú cuentas con esta aplicación, por aquí podrás estar viendo este partidazo.